¿Qué estás comiendo? ¿Tú me enojas? ¿No puede? ¿No puede? ¿Eso es Tite? ¿Eso no te paró? ¿Eso es Tite, mamá? No. Sí, sí, está Tite. ¿Ahora no te va? Esta es tu mojada bien interesada. Digo, vio que iba a sacar algo de la mochila y no fue la suerte. No, 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 no.